De las personas que perdieron la vida en este naufragio, hay cuatro hombres y dos mujeres de nacionalidad haitiana. Hasta el momento, la Armada Dominicana ha logrado rescatar 16 personas, 14 de nacionalidad haitiana y dos dominicanos, que se presumen son los organizadores del viaje clandestino con destino a Puerto Rico. La embarcación se sobró en la playa Malena del municipio Boca Chica aproximadamente a las 2.30 de la tarde. Según el vocero de la Armada Dominicana, Juan Pablo Sandoval, desde tempranas horas se desplegaron embarcaciones de búsqueda. Inmediatamente las embarcaciones llegaron al lugar, procedieron a rescatar 16 personas de nacionalidad haitiana, 14 y dos dominicanos, y lamentablemente la recuperación de seis cadáveres. Los sobrevivientes fueron trasladados al destacamento de inteligencia M2 de la institución, donde se realizarán las investigaciones del lugar. Las unidades de rescate que han realizado una intensa búsqueda en las aguas del mar Caribe, retomarán los trabajos mañana a partir de las seis. Es todo hasta el momento, regreso contigo.